Síndrome de Rett Síndrome de Rett, un trastorno de desarrollo genético que afecta principalmente un gen que produce una proteína, esto en el cromosoma X. Esta proteína es vital y es muy importante para el desarrollo, el correcto desarrollo neurológico en los niños, en el ser humano. Se afectan principalmente las niñas, mujeres, pero en Chile tenemos también tres casos de niños, de hombres que tienen este síndrome. Hoy día en el programa estamos junto a Jessica Cubillos, gracias Jessica por estar hoy día con nosotros, gracias Diana por estar también con nosotros. Jessica en su rol de vocera, de Caminemos por Ella y Ellos, síndrome de Rett. Diana también como mamá, bueno Jessica también como mamá. Hoy día queremos sensibilizar, hoy día queremos mostrar al público que nos está viendo a través de las cámaras que es este síndrome de las acciones y las actividades que ustedes permanentemente como mamá y papás están haciendo para apoyar a los niños y a las familias hoy día que están cuidando a estos niños, que están protegiendo a estos niños. Jessica, cuéntanos un poquito cuánto parte esta agrupación y cuáles son los objetivos que tienen ustedes. Bueno, la agrupación partió el año pasado, partimos en el mes de octubre del 2017, empezamos solo cinco familias para dar a conocer efectivamente lo que es el síndrome de Mederret y una forma de hacerlo fue a través de caminatas que empezamos a realizar a través de las ciclo-recreovías y era una manera en el fondo de mostrar a la gente que pasa por esta vía lo que tienen nuestros hijos. Una condición que se confunde con autismo en el caso atípico y con parálisis cerebral en el caso más severo. Y con parálisis cerebral en el caso severo. Entonces, en base a lo que tú me dices, y me gustaría preguntarte también Diana, existe en los primeros meses cuando se hace el diagnóstico, porque esto tiene una ventana ahí donde se empiezan a descubrir los casos, a hacer los diagnósticos entre 6 y 18 meses de vida, ¿fue difícil el diagnóstico, fue complejo llegar al diagnóstico en tu caso con tu hijo? Sí, en mi caso con Tomás él comenzó el retroceso a los 8 meses de edad. Y yo empecé al tiro a notar cambios en él, en su conducta, en que no reaccionaba, no tenía reacciones propias de un niño de su desarrollo. Y comencé con varios especialistas, el examen, el estudio genético, hasta que recién el año pasado conseguí un diagnóstico más certero a través de un estudio genético realizado con un laboratorio en Estados Unidos, un aporte a Estados Unidos, y encontré el síndrome de Rett dentro del diagnóstico que arrojó ese examen. Claro, un examen muy dirigido. En el caso tuyo, Jessica, ¿cómo fue el diagnóstico? Bueno, el proceso de llegar a un diagnóstico concreto en todas las familias que pueden darte voz de este es bastante largo, es un ciclo súper largo, porque en el fondo no hay mucha información, en Chile se desconoce bastante el síndrome de Rett, inclusive los pediatras, los fonobiólogos, los terapeutas. Por lo tanto, la búsqueda del diagnóstico es largo. Yo me demoré, junto con el papá de la Luciana, como dos años y medio en saber que efectivamente tenía la Lola. ¿Dos años y medio? Harto tiempo. Harto tiempo. Ahora, hoy día la terapéutica o lo que se hace desde el punto de vista médico, ¿en qué consiste? Explíquemos un poquito también a la gente que está viendo el programa, ¿cuál es el apoyo que hoy día reciben estos niños? A ver, el apoyo debe ser a través de varias disciplinas, ojalá que los niños pudiesen tener acceso a muchas terapias y que estas terapias fuesen en paralelo, que fuesen trabajadas de manera equilibrada y que fueran también con los tiempos oportunos. Nuestros niños necesitan terapia ocupacional, fisiatra, quinesiólogo, fonaudiólogo. Nuestros niños, lamentablemente, no pueden comunicarse verbalmente. Entonces, hay que buscar la manera de hacer con ellos algún contacto, algún tipo de comunicación y ver la forma, en el fondo, de poder lograr entablar con ellos una forma de comunicación. Yo veo, perdona, pero veo acá una comunicación tan directa, usted Tomá y la Diana, impresionante, porque, Diana, ¿sí o no?, que te mira directamente y con su mirada yo creo que te dice todo, pero es impresionante. Sí, el Tomás tiene un ángel especial. Mira, ves ahí, y se lo podemos mostrar, mira, mira por favor Tomá, con la mirada dice todo. Yo vi el contacto visual que hizo contigo, impresionante, ¿sí o no, Diana? ¿Es así? Sí, sí, él, a pesar de que no pueda comunicarse verbalmente, sí se comunica con su mirada, con su gesto, con su sonrisa. Igual es algo que uno va aprendiendo como mamá. Sí, yo creo que aprende finalmente, Diana, en pequeños gestos, que no son verbales, no sé esto obviamente, a entender un poco o a entender cada día más qué quiere, qué necesita, ¿no? Sí, así uno va aprendiendo con estos niños a través de los gestos, a través de los sonidos. Uno como mamá igual tiene un instinto ahí que se va desarrollando más en estos casos y vamos aprendiendo los dos. En este caso no es como el niño que solamente va a empezar a desarrollar sus habilidades de lo que aprende, de lo que yo le enseño, sino que yo también voy aprendiendo con él. Y así que en tu casa con Luciana también se produce esta comunicación a través de cosas. De la mirada. Sí, bueno, nuestros niños yo creo que tienen una mirada potente, mágica, con mucha fuerza, como ustedes aquí en el estudio se están dando cuenta, pero necesitamos que esa mirada no solo quede en eso. Nosotros estamos aquí dando testimonio porque queremos alzar la voz por ellos y decir que hay muchos niños que en este minuto no están contando con el apoyo necesario. Diana es mamá soltera, yo me saco el sombrero por ella en su batalla y en su lucha muy personal por su hijo y así lo replican muchas mamás y papás también, papás que son tremendos, pero necesitamos que esto sea un tema de Estado. Me quiero colgar de esas palabras para que, antes de seguir avanzando y entendiendo que es un tema no de gobierno sino que de Estado, ¿cuáles son las falencias que hoy día existen? ¿En qué ustedes como agrupación se sienten abandonados como papá, como agrupación? ¿Cuáles son concretamente eso? El tema de las terapias, lo que yo te decía, nuestros niños necesitan una batería de terapia y no basta con que por ejemplo sean atendidos y reciban una terapia una semanal. Tiene que ser algo constante, lamentablemente nuestros chicos van a tener esta, esta es una condición, una condición de vida que va a permanecer en ellos para el resto de la vida, valga la redundancia. No es una enfermedad, no es algo que ellos van a tomar un medicamento y esto mágicamente va a desaparecer. Exacto. Entonces, y van creciendo y van desarrollando muchas cosas, por ejemplo tenemos un caso en Rancagua bien complejo en donde si no está siendo medicada correctamente el niño se puede volver violento. Nosotros vamos a envejecer, nuestros niños van a crecer como cualquier otro niño. Y el caso que tú mencionas Rancagua es una chica de 24 años, o sea, una chica grande, joven. Es una joven de 24 años que está requiriendo que el Estado justamente le dé el apoyo que necesita. La mamá está full, pero hay un grado de discapacidad mental en nuestros niños que aunque suene duro decirlo, es así. Y lamentablemente no es solo una discapacidad física del no caminar, el de no hablar, sino que también intelectual. Y es una discapacidad que en Chile casi no se habla. Claramente todo lo que tenga que ver con rehabilitación requiere de tiempo, requiere de permanencia y no pueden ser cosas aleatorias ni saltadas. Requiere que esto sea permanente para que se pueda generar una estimulación positiva y se pueda desarrollar habilidad y se pueda crecer. Si no, básicamente es como un saludo. Es como, escucha, gracias por participar. Claro, es como por cumplir, no necesitamos eso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué experiencias existen en otros países? Ustedes me imagino que están vinculados, han investigado muchísimo, muchas veces más que nosotros los doctores, lo debo decir. ¿Qué experiencias existen en otros países y casos de éxito o casos que tú digas, cómo me gustaría tener este tratamiento o esta realidad en Chile? O sea, sería maravilloso, por ejemplo, replicar algunas de las cosas que se están haciendo en España, en Estados Unidos, donde hay, por ejemplo, un hospital que tiene un área de síndrome de Rett. Y donde, obviamente, los médicos están capacitados y hay terapias en donde los niños pueden acceder gratuitamente. En donde se está balanceando lo que es la investigación para llegar eventualmente a una cura futuro. Y también con el tema de las terapias. Las terapias nos sirven a nosotros para potenciar a nuestros niños. Es decir, aquello que no perdieron, ojalá no lo pierdan y para no perderlo hay que mantenerlos con las terapias. Y el tema de la estimulación, porque de verdad siento, y tú decías, todos nosotros acá en el estudio percibimos, percibimos un Tomás muy conectado con Diana, pero es un trabajo de Diana. Y se nota el trabajo de la mamá, así lo tengo que decir, Diana, te felicito. Porque se ve que hay una conexión mamá-hijo que es tremendamente potente. Y cuando yo vi la mirada, te juro, de Tomás mirando a Diana, es impresionante cómo él con la mirada expresa un montón de cosas. Bueno, eso es lo que no queremos perder. Esto se podría multiplicar, pero por mil, si nosotros tuviéramos además un apoyo para Diana terapéutico permanente. Es decir, si de lunes a viernes, no es cierto, tuviésemos un apoyo fonobiológico, kinesiológico, de terapia ocupacional, esto correría muchísimo mejor. Sí. Otro punto importante, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, son los cuidados del cuidador. Sí. Porque también el desgaste de las mamás, no es cierto, en esto también les pasa la cuenta. Y les debe pasar la cuenta con enfermedades que son más frecuentes, bajan las defensas, más resfríos, problemas musculares, que también descuidamos eso muchas veces. Sí. Los cuidados del cuidador. Yo creo que ahí diste a un punto súper clave que está totalmente invisibilizado el tema del cuidador. Un cuidador es una persona que está 24-7 a disposición de otro, ya sea de un hijo, de una madre, de un padre, de un hermano. Y es un caso súper potente porque finalmente el que cuida después se puede transformar en paciente. En paciente. Y es un círculo que no es virtuoso, lamentablemente, sino que más bien es un círculo en que es vicioso que en algún minuto, lamentablemente, termina de colapsar. Y no temas físicos solamente. No, no, no. Porque mencionemos además todo lo que pueden ser depresiones y un montón de problemas psicológicos muy fuertes. Sí. ¿Qué hacemos para ayudar? ¿Cómo movemos a Chile entonces para poder ayudar en esta tremenda causa que están haciendo hoy día? Bueno, nosotros estamos trabajando colaborativamente con otras agrupaciones porque claramente por separado uno no logra tanto. La idea es conectarnos con otras realidades, con otras familias y bajo ese paraguas, bajo ese tema que tú tocaste tan claramente el tema del cuidador, es que estamos conectadas con otras agrupaciones y queremos alzar la voz, como dice nuestro lema, y vamos a generar una gran marcha que esperamos que así sea, en donde invitamos a todas las personas que están siendo en estos minutos cuidadores, ya sea de un papá, de un abuelito, de la hermana, de la tía, de un hijo, que salgamos a caminar. Vamos a hacer una marcha en colaboración con las otras agrupaciones para mostrarnos. Pero no desde la tristeza ni de la cosa negativa, porque claramente esto tiene una carga muy potente. Pero queremos mostrarnos y para mostrarnos la idea es hacerlo con colores, con nuestras poleras y salir a la calle a decir, necesitamos dejar de ser un número en una estadística, necesitamos dejar de ser solo eso y que se recuerde para ocasiones muy puntuales, que son casi siempre una vez al año a fin de año. ¿Cuál es? Entendemos que hay un proceso en esto, entendemos que hay necesidades que tenemos que satisfacer urgentemente. ¿Pero cuál es la meta? La meta es llegar a ser parte de un GES, es ser parte de algún tema de garantía explícita. ¿Dónde quiere llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Mira, particularmente nosotros, al ser una condición poco frecuente, una enfermedad rara de alto costo, el título que se le quiera poner, no entramos en ningún programa actualmente. Porque en Ricardo Sotan ponentro porque son medicamentos de alto costo. Exacto. Y en el GES son garantías explícitas en salud que van a patología prevalente. Exactamente. Entonces siento, y por eso te hago la pregunta dirigida, porque ¿qué queremos lograr? Y siento que estos dos grandes desarrollos que se tienen en el país, que están ayudando a muchos chilenos, ¿no es cierto? Con altos y bajos, raya para la suma, se sigue ayudando y hay que seguir trabajando en eso. Pero siento eso. Lo que se necesita acá en Chile es, idealmente, tener quizás una ley que tenga que ver con el tema de enfermedades raras, que el Minsal tenga un programa quizás destinado a eso, en donde evidentemente nosotros, los padres, podamos saber dónde llegar. En este minuto, como tú dijiste antes, la búsqueda es súper personal. No podemos estar disgregados o cada agrupación en el fondo apoyando. Absolutamente. La unión hace la fuerza. Necesitamos que esta cosa sea un tema de Estado, que nuestras voces sean escuchadas, que los padres hagan un trabajo colaborativo con el Estado, con las personas que obviamente pueden dar garantías, pueden armar leyes, pero no necesitamos que solamente el diputado, el senador, el presidente, piensen algo. Tienen que escucharnos, porque básicamente somos nosotros que estamos día a día con nuestros hijos, somos nosotros los que hemos investigado, nos hemos conectado también con otras agrupaciones fuera del país y vemos lo avanzado que ellos están, las cosas que se han conseguido. De pronto no es cuestión solo de un presupuesto, ni de plata, sino que más bien de hacer una cosa administrativa que funcione. Y de voluntades. Y de voluntades. Unir y sumar voluntades. Y claramente hoy día siento, y todos sentimos los que estamos, usted que está viendo el programa, siente que hay mucha fuerza, mucha voluntad, muchas gracias, muchas ganas, ¿no es cierto?, de cambiar esto y de generar una nueva estructura. Diana, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. De verdad, felicitaciones por Tomás, por esa tremenda conexión que tiene Tomás y por todo tu trabajo con él. Mira, mira, mira por favor esa, mira, mira. Maravilloso. Jessica, gracias por estar hoy día con nosotros también, por ese tremendo trabajo que tienes también tú como vocera. Gracias. Gracias a tu agrupación, por todo lo que estamos viendo, obviamente las pantallas, Doctor en Casa disponible también, para que cuando estemos más cerquita, te fijas de esta gran actividad que van a hacer, esta marcha por Caminemos por ellas y ellos, también la podamos promocionar en nuestro programa, ¿te parece? Se va a generar una muy, muy buena asistencia y a usted le deja mis besitos y un abrazo grande a Luciana, que es tu corazón y tu vida y que también abnegadamente la has sacado muy bien adelante. Gracias. Gracias por participar con nosotros, estar en el programa, de verdad. Gracias a usted. Gracias. Seguimos con más Doctor en Casa, hacemos la pausa y en un ratito estamos juntos. Gracias a usted.